La campaña de Juan Carlos Varela y la Policía Nacional para evitar que el Frente Amplio por la Democracia se inscriba. Desde hace semanas han montado una persecución en todos los puestos de inscripción y lo pueden decir los funcionarios del Tribunal Electoral, que en una forma de hostigamiento, de provocación, porque ellos se creen el Superman, llegan a los puestos, provocaron a nuestros compañeros que están en el proceso de la inscripción. En el día de hoy fueron al Super 99 de Balboa y de una forma prepotente los compañeros son sometidos por unidades de la Policía Nacional con palabras sueces, que no son de una dama, quiero decirle, y tenemos el video y lo vamos a hacer llegar porque creemos que la policía que pasa por tantos entrenamientos, no puede ser posible que una dama utilice esas palabras de ramera para dirigirse al pueblo panameño. Creemos que hay una provocación abierta de la policía contra el Frente Amplio por la Democracia para que no se inscriba el partido. Llamamos a las autoridades, llamamos al orden, al señor presidente y al jefe de la policía que no se les olvide dónde está Molino, no se les olvide dónde está Garú, no se les olvide dónde está lo que han mandado en la policía en un momento dado y que hoy están allá con el cordero preso por sinvergüenza y por atropellar al pueblo panameño. Así que el Frente Amplio por la Democracia va a seguir en la inscripción por encima de la provocación de la policía, por encima del hostigamiento de la policía, vamos a inscribir al partido Frente Amplio por la Democracia porque es la alternativa del pueblo panameño para acabar con toda esta corrupción que hoy por hoy nos tiene sometidos. Situación nuevamente, repito, donde los compañeros, estructuras sindicales, Zuntra, están haciendo un trabajo en el puesto de Balboa, unas unidades llegan de la mejor manera, más agradable, por más de 30 minutos le retienen su cédula, llaman a policía ahora a una unidad. Los carros van a llevarse lo que se lo llevan. Yo no le falta respeto tampoco. Yo no sé si lo llevan, tenemos más de 30 minutos ahí. Yo lo puedo grabar ahí. Ustedes son servidores públicos, funcionarios públicos, estamos en un lugar público. No, yo les estoy diciendo que usted es una funcionaria pública. Funcionaria pública, mire. Se llevan a los compañeros nuevamente por más de 30 minutos, repito, lo tienen en una esquina con su cédula en mano, ahora vienen y se lo llevan. Ya como les estoy diciendo a la compañera. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Sí, mire, estaba con un grupo de compañeros en lo que es la inscripción del partido Frente Amplio por la Democracia, donde los compañeros fueron abordados de la manera no adecuada y en un tono un poco grotesco de unidades, una unidad de la fuerza del INSEE. Le solicitan la cédula, le retienen la cédula por más de 45 minutos y le dicen que lo van a llevar a la correduría por los compañeros preguntar el motivo por el cual se le estaba indagando. Lo cierto es que nos montan en un patrulla, en el patrulla nos rocean de gas irritante, nos golpean, nos abusan psicológicamente, ya que la cabo que manejaba nos indica que la vamos a vivir, aceleraba el carro, frenaba, nos golpeábamos con las ventanas, o sea, nos golpeábamos. Y bueno, gracias a la maquinaria de abogados que tiene la organización Suntra y las fuerzas de los compañeros, nos han dado la libertad en este momento. Cierto que tenemos que venir a una declaración días pronto. Bueno, al final, creo que la verdad sale a relucir y dice que la mentira tiene piernas cortas. Así que muchas gracias por la entrevista. Antonio, persecución, hostigamiento, ¿qué es lo que pasa con la policía? Creo que este es el tercer hecho donde la policía hostiga a activistas del Frente Amplio por la Democracia en momentos donde ejercen el derecho a obtener las firmas para la creación del partido. Yo creo que esto no es casual. La actitud del día de hoy por parte de un miembro de los Lince, a todas luces fue hostigamiento y un prejuicio muy pernicioso en contra de los compañeros del Suntra y los activistas del Frente Amplio por la Democracia. Ellos en el día de hoy por lo infundado de su denuncia no han podido de otra manera que decir que estamos frente a alteración del orden público y no poder sustentar en qué razón o fundamento legal esta acusación se podía sostener. Yo creo que hay que llamar la atención al director de la policía a los magistrados del Tribunal Electoral al fiscal electoral porque esto puede constituir en algún delito de carácter electoral porque esto no puede ser que en el ejercicio de un derecho el derecho a la inscripción del partido a los militantes se les hostigue de esta manera y se les detenga como en el día de hoy sin fundamento. Nosotros no vamos a permitirlo jurídicamente vamos a practicar pruebas hay evidencia fílmica de que los compañeros lo único que hicieron fue exigir que se les respetara su derecho y el policía miembro de los lince y la gente de la policía a pedido de León actuaron al margen del procedimiento hostigando persiguiendo y maltratando físicamente a nuestros compañeros yo creo que eso hay que darle un seguimiento jurídico vamos a presentar las querellas penales y creo que estamos frente a un hecho que no debe repetirse al menos que sea una política del ejecutivo de la partidocracia que quiere impedir que efectivamente a través de la intimidación el frente amplio por la democracia pueda lograr los adherentes que lo constituyan como partido legalmente en este país ¡Avalo policía que persiguen al pueblo! ¡Avalo policía que persiguen al pueblo! ¡Avalo policía porque sin lucha ¡es victoria! ¡es la pelota! 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 Gracias.